Sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación, será la música mi techo y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y lo prometido es deuda, Anaí, te dije que vamos a estar en contacto, esperemos que funcione todo bien en Zoom con el señor Pablo Mieres, ministro de Trabajo, ¿estás por ahí, Pablo? Ahí está. No, no, aquí estamos, Fito, encantado. Qué bueno verte, felicitaciones porque creo que no te había visto desde que sos ministro. Desde que llegó el ministerio. Hace tiempo entonces, con toda la pandemia. Es que no salimos mucho a la calle nosotros, vamos a ser muy respetuosos. Sí, bueno, un gusto estar con ustedes, encantado. Pablo, bueno, primero que nada, una visión general, obviamente no esperamos que nos den noticias lindas, porque la situación del trabajo es una de las más afectadas en esta pandemia, pero ¿cuáles son las cifras en las que estamos a niveles de desocupación de gente buscando empleo y de seguro de paro especial? Bueno, obviamente ustedes se imaginan que la problemática del empleo es una de las problemáticas más impactadas en el mundo entero, no solo en Uruguay, sino en el mundo entero. La pandemia ha tenido como consecuencia de las más fuertes el impacto sobre los puestos de trabajo. Algunos datos internacionales para tener una idea de cómo está la cosa. La OIT el año pasado estableció, en el 2020, se habían perdido en el mundo 350 millones de puntos de trabajo. La cifra es tantalosa, monumental y muy dramática, ¿no es cierto? Porque atrás de eso hay familias, hay gente que perde su forma, su sustento. Pablo, ¿esto es a consecuencia de la pandemia? Disculpame. O sea, ¿estos 350 millones de puestos de trabajo es a consecuencia de la pandemia? Totalmente, directamente, porque nada hacía esperar al inicio del 2020 que hubiera una caída del Producto Interno Mundial como la hubo, ni que hubiera una caída donde trabajo a nivel de todo el mundo, de todo el planeta. Es un impacto fenomenal. Obviamente nosotros no somos ajenos a ello, sin ninguna duda. Teníamos además una situación de empleo ya afectada. Cuando asumimos en marzo del año pasado, antes de la pandemia, había tres indicadores que mostraban una situación de afectación. En primer lugar, el índice de desocupación estaba ya en el 10,5%, que era la cifra más alta de febrero del 2020, era la cifra más alta del 2007. O sea, que había que ir 13 años atrás para encontrar un número tan alto. Se habían perdido alrededor de 50.000 puestos de trabajo en los últimos tres años y había 36.000 trabajadores en seguro de paro. Todo esto pre-pandemia. Bueno, ha ocurrido un año y con una pandemia que en Uruguay ha tenido un impacto primero con el parate fuerte de marzo-abril del año pasado. Recuerdo que en abril y mayo del año pasado tuvimos casi 200.000 trabajadores en seguro de paro. Claro, sí. En febrero, que les tardó tremendo, en febrero de este año, la cifra está en el orden de 74.000. Es, de todas maneras, una cifra alta. Tenemos 22.000 en seguro de paro parcial y 52.000 en seguro de paro total. Y sí, si comparamos seguro de paro total contra la pre-pandemia, estamos un poco más cerca, estamos 6.000 por arriba. Pero ya no es tanta la diferencia. De todas maneras, este parate de marzo va a impactar seguramente en las cifras del seguro de paro de manera negativa. Porque lo que uno ha aprendido es que toda restricción de movilidad genera un impacto inmediato en lo que supone el seguro de paro. Y por otro lado, las cifras de desocupción no son tan altas. Cuando uno mira el porcentaje de desocupción que aparece en la encuesta de hogares, las cifras están en una magnitud muy similar a la pre-pandemia. Pero lo que hubo es una caída de puestos de trabajo. Una caída similar a la que se había acumulado en los tres años anteriores. Es decir, alrededor de entre 40.000 y 50.000 puestos de trabajo más de los que se habían perdido en los tres años anteriores. Tenemos un problema serio con el empleo. Además, no está terminado. Porque mientras tengamos una situación de crisis del COVID, el impacto se hace permanente. Y bueno, el tema es pensar en la post-pandemia, en generar los mecanismos, por un lado de sostener el empleo, que está centrado sobre todo en el instrumento del seguro de paro fiscal. Seguimos prorrogando. Piense que hay trabajadores que están desde hace un año en seguro de paro y el Estado los ha obtenido de manera permanente. También está el seguro de paro parcial, que ahora lo prorrogamos hasta junio, y que es un instrumento muy útil para una media máquina. Es decir, trabajadores que pueden trabajar, pero no por el total de horas de día. Me entreveré un poco con los números y me quedé en 74.000, que sería el total de los que tenemos entre seguro total y seguro parcial de desempleo. Y me perdí la cifra de desocupación. Los que no tienen trabajo. Cuando hablamos del seguro de paro, estamos hablando de los trabajadores dependientes privados. Son formales. Entonces, tienen derecho a seguro de paro los trabajadores. Son la mitad de los trabajadores del país, ¿no? Claro. Es una cifra alta. Pero estamos midiendo una parte de la realidad. Tenemos los funcionarios públicos, no tienen problema con la pérdida del empleo. Entonces, ahí ya tenemos dos tercios. Si tomamos esa mitad de los trabajadores privados formales, el seguro de paro representa unos 74.000, son 22.000 en parcial y 52.000 en total. En el seguro de paro total. Ahora, si miramos el porcentaje de desocupados, en el porcentaje de desocupación, ahí tenemos todos los trabajadores del país. Formales e informales, privados y públicos. Ahí tenemos un índice de desocupación que en enero de este año dio 10,7. Muy parecido al 10,5 que teníamos en febrero del 20. ¿Pero cuánto es el número? ¿Y en cantidad de personas ese 10%? Unos 170.000 personas aproximadamente. O sea que, digamos, también se podría como inferir a través de este número que hay muchísima gente que trabaja de forma independiente o de forma informal, que ese podría también ser un tema a corregir en un futuro para el Ministerio. Totalmente de acuerdo. Es decir, en realidad, los trabajadores informales antes de la pandemia representaban el 25% del total de la población económicamente activa. Y eran alrededor de 400.000 trabajadores. Los datos de las encuestas de hogares hablan de un porcentaje menor durante este periodo. O sea, como que se hubiera reducido. Pero en realidad es parte de impacto general sobre el mercado de trabajo. Porque lo que hubo es una pérdida de puestos de trabajo. Llegó a ser de 100.000 en el momento más agudo de la pandemia, cuando tuvimos el freno más alto. que ahora está en alrededor de entre 40.000 y 50.000. Hay entre 40.000 y 50.000 puestos de trabajo menos. Por lo tanto, lo que uno debe concluir es que hay gente que está sin empleo, pero que no aparece como desocupada, que no busca trabajo todavía. Probablemente porque siente que hay muchas probabilidades de obtenerlo, porque está el seguro de paro y está esperando a ver cómo termina la situación, si puede reincorporarse. Tenemos ahí una problemática bien seria. Estamos trabajando en tres pilares. En un lado el sostén, que era lo que yo les decía, es el seguro de paro, subsidios, apoyos alimentarios, etc. Todo lo que significa el apoyo al que está con dificultades. En segundo lugar, la promoción del empleo. Esto es generar un paquete de medidas que impulsen que los empleadores contraten nuevos trabajadores. Por supuesto que esto tiene una mirada macro, que es el crecimiento de la economía, la inversión. Estas son blancas. Había una ley que incentivaba también el tomar trabajadores y el tomar trabajadores mayores de no sé cuántos años. O menores de mujeres, ¿no? No había. Totalmente, es así como ustedes dicen. Es decir, existe una ley de empleo juvenil vigente de hace varios años, que ha tenido un impacto muy pequeño. Fíjense que en cuatro años la ley de empleo juvenil sirvió para incorporar al mercado de trabajo a 8.000 jóvenes. O sea que es muy poco. Muy poco. Y hay otra ley que promovía el apoyo a las poblaciones más vulnerables, dispuso de unos 10 millones de dólares, estuvo vigente durante el año 2019 y 2020, solo se gastó un millón. O sea que no ha habido, claro, no ha habido manda de... Son dos instrumentos, nosotros estamos revisando, estamos en este momento con una redacción bastante avanzada de un nuevo proyecto de ley. Aumentando los beneficios. Que modifique la ley de empleo juvenil, que focalice. En los jóvenes, en los mayores de 45 años y en los dos grupos, un énfasis en las mujeres. Bien. Es decir, con un incentivo mayor para las mujeres. ¿Tienen algún motivo de por qué o alguna explicación que explique, valga la redundancia, por qué el impacto fue tan poco? Bueno, yo creo que porque los procesos para acceder a esos beneficios que promueven el empleo en poblaciones vulnerables son muy engorrosos. Ah, claro. Porque probablemente muchos empleadores no conozcan la existencia de esos mecanismos. Se les dio mucha difusión. Bueno, fíjense que del millón de dólares que se gastó en esa ley con las poblaciones vulnerables es 100.000 dólares solamente en 2019 y 700.000 en el 2020. O sea, yo creo que acá nosotros lo que estamos buscando es simplificar el mecanismo, hacerlo más sencillo, menos burocrático, con menos carga administrativa a las empresas y vamos a darle infusión, porque muchas veces el problema es que tampoco se conoce. Claro. Otra pregunta, porque yo sé que hay un estímulo que se ha utilizado un montón también, o al menos lo hemos sentido en las noticias los ignorantes como nosotros, de exoneraciones de los tributos patronales de manera de incentivar en determinada rama o en determinado tipo de situaciones a los empresarios. Entonces, ahora, vista la situación que estamos viviendo hoy y el aprete económico que estamos teniendo en todos los hogares, incluso en los que tienen trabajo o que están en seguro de par, ¿nunca jamás se pensó en un descontarle o de que dejaran de pagar los aportes personales los trabajadores? Yo nunca sentí, me parece. Capaz que hubo y no me enteré. Sí, es verdad lo que decís. Se ha concentrado en aportes patronales. Ah, bien. Es decir, porque el aporte personal forma parte de los aportes que van generando los derechos jubilatorios del trabajador, entonces es medio difícil afectar allí. Sí, pero sí se... ahora, por ejemplo... Pero, 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 a ver, pero Pablo, 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 yo estoy bien. Es un titular que leímos la otra vez que decía que el de los aportes... Ah, de la comisión de estudio del BPS, que decía 180 y pico de millones de dólares de aportes patronales. Eso también es lo que va a la caja de jubilaciones y también paga las jubilaciones, ¿no? Eso es verdad, absolutamente. El aporte personal es lo que ayuda a generar el cómputo del cálculo jubilatorio del trabajador. Pero, de cualquier manera, hace seis días se aprobó una ley, yo creo que todavía no es muy conocida, establece que todas las micro y pequeñas empresas, todas, que son como 150.000, tienen un beneficio de descuento de la mitad de sus aportes patronales al BPS durante seis meses. Es poco conocida porque yo conozco gente a la que le llegó un mensaje anunciándole el beneficio y quedó sorprendida. Sí, a mí me llegó. A mí me llegó. A mí creo que no me llegó todavía. Por mail. Y es una exoneración, no es un crédito. Ajá. Es que después te lo van a contar, no. Exacto. Es que vas a pagar la mitad durante seis meses en búsqueda de ayudar al sector, a las microempresas, a las unipersonales, a las pequeñas empresas, hasta 19 dependientes. Ajá. Y el otro instrumento que también se ha puesto en marcha y que va a ser muy importante, pero ese es para todas las empresas, independientemente del tamaño, es una ley de facilidades. Permite que aquel que está endeudado con el BPS o con la DGI pueda refinanciar a largo aliento con bajas o mínimas tasas de interés, de manera tal de reengancharse, porque eso le permite además ser objeto de crédito. Bien. Pues ya permite obtener créditos en la medida que se pone al día con los certificados de BPS y DGI, ¿no? Bien, bien. Y me imagino entonces, Pablo, sin hacer futurología ni nada, pero, a ver, más allá de estas leyes que me decís que están saliendo, ¿hay algún otro plan del gobierno? Yo sé que también por el lado de la complementación de los ministerios, por ejemplo, con el Ministerio de Trabajo, de obras que estuvimos hablando el otro día, se prevé una inversión y, por lo tanto, se prevé trabajo. ¿Pero hay algún otro proyecto así en ese estilo? No, lo que hay también, que se anunció también el otro día, y que podemos decirlo con mayor énfasis, es una duplicación a las ayudas alimentarias. Ahí estamos hablando de la gente que está realmente en la peor situación, que no está recibiendo nada. Bueno, esas canastas de alimentos se duplican durante los próximos dos meses y, del mismo modo, también se duplican el monto de las asignaciones familiares para las familias que están recibiendo lo que se llaman las AFAM, es decir, las asignaciones familiares del plan de equidad. Estas cosas dependen del Mides. Bien. Seguramente va a haber que tomar otras medidas que uno, de verdad, lo que siente, nuevamente, en la medida que hay que tomar, unas medidas de restricción de la actividad, vuelven a golpear sobre los mismos sectores, sobre el turismo, sobre la cultura, sobre los espectáculos, sobre los deportes, sobre los gimnasios. Entonces, en fin, y obviamente hay que acompañar eso con medidas que sostén para que ya, además, esto va acumulando, ¿no? Claro. Sí, sí, totalmente. Hay un año en esto. Sí. Sí, sí, sí. La situación es justamente de los rubros que mencionabas recién, me parece que, más allá de lo puntual, el tema es lo que viene sucediendo hace ya un año, ¿no? Hace un año que se vienen acumulando esas restricciones o, bueno, está, que son parte de la pandemia y transcurrirla de la mejor manera posible, ¿no? También. Totalmente. Y es una situación muy dolorosa porque, además, obviamente la espalda que eventualmente tenían algunos hace un año se va adelgazando, se va volviendo cada vez menos fuerte. Y, obviamente, nosotros tenemos que acompañar ese proceso. Porque está claro que al final del camino hay luz y que vamos a reactivar y que va a renacer todos los espectáculos culturales y la actividad y ni hablar el turismo. Pero el tema es que no se nos quede mucha gente por el camino porque probablemente amenaza a ocurrir, ¿no? Exacto. Pablo, obviamente cuando se habla de restringir la movilidad o se habla de moverse lo menos posible, también se habla de que muchas veces perdés de ganar dinero también y un montón de cosas. Y la oposición e incluso algunos partidos también de la coalición de gobierno han planteado tímidamente algunos y otros a viva voz y a gritos un tema de llamarle una renta, llamarle un sueldo básico, llamarle una ayuda económica a la gente. ¿Está en la mesa de conversación ese tema o simplemente ni se... Yo siento que la opción del gobierno ha sido generar ayudas referidas a colectivos específicos en la búsqueda de tener mayor puntería en cuanto a quién es apoyar y de qué manera. Por eso hay una propuesta que está vinculada a la gente que está en la peor situación. Ahí, para que se hagan una idea, hay alrededor de 300.000 personas que desde el año pasado están recibiendo ese apoyo alimentario que ahora se duplica. Si puso más esas 300.000 personas, más los beneficiarios de asignaciones familiares, la equidad, estamos hablando de 500.000 personas, están apoyadas de esa manera. Es un apoyo, siempre uno siente que debería hacer más. Es verdad que el karma de un gobierno en una situación como la que estamos viviendo es sentir la insuficiencia. O sea, uno querría hacer más, pero hay límites que están vinculados a la disponibilidad financiera y estamos trabajando con eso de la mayor manera posible. De todas maneras, estas medidas que estamos tomando son... Yo no tengo el cálculo hecho en total, pero estamos hablando seguramente de un impacto de mucho más de 100 millones de dólares. El otro día la ministra de Economía hablaba de que los gastos 2021 del fondo coronavirus ya están superando el estimado para estos meses el monto que se había calculado antes de que la pandemia se agravara. Atrás de cada unidad STI que se va agregando... Hay plata. ...hay costos. Y ni hablar con los seguros de paro, no hay todo lo que acabamos de mencionar. Yo, ¿sabés por qué te consultaba? Porque hay algunos de los programas, de los proyectos de las ayudas, y voy específicamente, por ejemplo, a los artistas, de 6.800 pesos, una cosa así, no me acuerdo cuánto es, no importa el monto, pero que dentro del formulario que tenés que hacer para llenarlo y todo, lo que te exige es que no recibas ninguna entrada de plata de nada, ni de asignaciones familiares, ni de nada, 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 nada para poder cobrarlo. Y ni ninguna pensión, ni ningún... que no aportes al BPS, nada, ni nada. Entonces, creo que se reduce mucho a la gente que lo puede... que puede alcanzar, o que no reciba canasta, ni que no tenga tarjeta Mides, que no tenga tarjeta... No, y aparte... Es brutal. Y aparte, en realidad, muchas veces, digo, solo con esa ayuda de 6.800 pesos... Tampoco, o sea, lo lógico sería justamente que tenga alguna otra... algún otro beneficio, ¿no? Para que eso serviera para algo, sí. Está claro, es un poco lo que en este momento podemos hacer. Está en proceso, todavía no ha habido una resolución al respecto, pero la idea es volver a poner en marcha una cosa parecida a la que se hizo el año pasado. El año pasado fueron beneficiarios unos 3.100 artistas de distinta naturaleza. Ahora, yo creo que van a ser más. Sí, sí, ya está abierto todo para inscribirse. Está vinculado al tema de los eventos. Sí, 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 está abierto todo para inscribirse y todo. Por eso pude acceder al formulario y todo. Sí, sí, es que lo que pasa es que nosotros le adelantamos a algunas sociedades de distintos colectivos, ¿no? Particularmente el grupo que está unido en Hacemos Eventos, que abarcan un montón de organizaciones y sectores. Les adelantamos que eso se iba a hacer. Todavía no está resuelto desde el punto de vista formal. Entonces, como eso implica la confección de listados, está bueno que vayan avanzando en ello. Todavía no ha sido anunciado por el gobierno, pero está bueno que se vaya conversando y se vaya viendo de qué manera ir con esa alternativa. Bien, Pablo, muchas gracias por todos estos minutos. Te deseamos la mejor de las suertes porque estás en el peor ministerio que podemos. Te tocó bailar con la mafia. No sé, yo creo que salud pública también. Sí, salud también. Están ahí, están peleando cabeza a cabeza. Están cabeza a cabeza con Salina. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo grande. Un abrazo. Chao. Ay, sí, claro, ¿no? Sí, noticias lindas no íbamos a tener. Estamos hablando del trabajo, estamos complicados. Porque igual que números, o sea, siempre que hablamos con un ministro... Sí, a mí me asustan. Me genera como esto de cantidad de números de miles, de miles, de cientos, de miles, de millones y... Porque si sumo toda la gente que está en los seguros de paro, más toda la gente que está buscando empleo, más toda la gente precario, más toda la gente que está en la calle, a mí me asustan porque somos tres millones nada más. Sí, en total. No hay que olvidarse que somos tres millones, ¿no? Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Vos mejor que te apretes, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza. Te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos mejor que te apretes, mejor que madures.